Hola Crackens, aquí estamos de nuevo y como veis voy equipadísimo, fresco ya, madre mía, mirad cómo está la barca del señor Dani Chorreando, vaya humedad que está cayendo ya, 12 graditos hay ahora, por ahí viene creo ya, sí, ya viene por ahí el señor Dani Vamos a buscarle, miradlo, ahí viene, ahí viene, pues eso, ahora os enseño todo el equipo, fijaos, Rocky Finesse, Full Stars Hoy la estrenamos y la otra más potente, la Procaster, voy a buscar al señor Dani, vamos allá ¡Vamos el día! Bon día caballero, que hemos de salir a hacer jigging y lo que encarte Esto ha cambiado, ya empezamos aquí, manga larga, frío Justo lo decía yo ahora en la intro, que vengo enchaquetado ya, que me cago en 10, tío Pues lo dicho, vamos a hacer un poco de, el objetivo es buscar los pargos, cántaras y tenemos de todo Yo traigo langostino, señor Dani trae calamar, patagónico de ese, ¿qué más? Tenemos pues cañas todas las que quieras, ahí las de Dani, aquí las mías, la Full Star que la vamos a estrenar hoy Será seguramente la que más tenga en mano hoy Y lo más importante, muchas ganas Sí, eso no nos falta, me cago en 10, tengo una gana de pescar ¡Guau! Mira cómo pega allí la ola Vamos allá, haremos jigging, artificiales, natural, bueno, lo que estábamos diciendo Pescaremos a lo mejor a Inchiku buscando carrochos en aguas profundas, etcétera, etcétera ¡Ah! Y me he traído el kit de cocina Me he traído comida, nos vamos a ser sinceros, pero si encartan, vamos a cocinarnos algo Claro que sí, ahora hay que pescarlo ¡Hala Dani! ¡Vamos al lío! ¡Audios! ¡Audios! Bueno, Kraken, pues como he dicho, voy a empezar montando la Full Stars El señor Dani ya está aquí sondeando a muerte, ya ha visto, ambiente Bueno, lo he dicho, voy a montarla, meteré un carretito 2000 Y vamos a probar Qué acción tiene, guau, qué pasada Vamos a ello Mira, Kraken, como nada, como nada ¡Buh! ¡Como nada! ¡Uuuh! Le he puesto el Happy Heal de 20 gramos 12 centímetros Y lo voy a probar un poquito Caña Full Stars, carrete 2000 Se adapta perfecto Queda bastante equilibrado el equipo Y nada, vamos a lanzar hacia la pared y recoger hacia la barca Esa es la clave Ahora Dani está buscando el punto caliente, el escalón bueno Él está haciendo jigging con su Daiwa Hay el jig, se ve volando Jig muy guapo Con destellos lilas y verdes Y dorados Y de todo 400 Asis Vale, vamos a probar un poquito y luego nos pondremos a cebo La Full Stars hoy va a hacer de todo Ay, cañita, no sabes dónde estás metido Rocky, no llores A servir Primer lance con el Heal Happy Heal Vamos a bajar hasta más o menos el fondo Ahí, ahí Primeras sensaciones de la Full Stars Muy guay La sensación, la verdad Muy interesante Como la punta maneja Y esto que este señuelo se pasa del gramaje Es de 20 gramos Y la Full Stars es de 5 a 18 Pero lo maneja sin ningún problema Ahí hay ambiente, ¿no Dani? Bien, bien, bien Bien Vamos a ver si algo se deja ver Marca de todo Queremos tocar escama Vamos a ver si llegamos a fondo Ahí estoy Se ha vuelto loca la sonda Bien, bien, bien A ver si van de comer Dani ha clavado la vaca de turno No tira, pero no Serrano o vaca Serrano, diría yo A ver qué saca por ahí Vaco, ¿qué? Un serranote Hola, qué serrano, tío Hola, hola, hola Hostia, para empezar no está mal, ¿eh? Muy bien, tío Muy serrano Para la saca, que eso está bueno Hay que decirlo todo No se pueden ir al mar estos No, la mayoría de veces no Y más desde tan fondo Se hincha la vejiga y flota Y se mueren, sí Así que no hacemos matanzas Dani justificando Eh, picada Eso ha sido una picadita Un frenazo Lástima que no lo haya cogido bien Posiblemente Todo es posible A ver si repite Mmm, amigo Seguro que hace una cántara o algo Que le ha pegado el bocado detrás Seguro Bueno, bueno Picaditas Le van dos picadas Están por aquí, Daniel Están por aquí Bueno, ya empezamos Luego no llores Cuando saque la bestia A ver Señor Daniel Con el linchico Ha clavado algo A ver qué nos saca ¿Qué es eso? ¡Hombre! Una cántara Hemos encontrado las cántaras Esto me gusta Amigo Y robada Bien, bien, bien Eso que se ha asomado mucho Muy bien, Dani Máquina Ahora voy a probar La versión mini 10 gramos 8 centímetros Vamos a lanzarlo Hacia la costa Uy, con esto sí que Ya es Macanudo 10 gramos Ideal para la acción de la caña Que es de 5 a 18 Recordemos Vamos a probar un poquito Con el pequeñín este Y si no Me pondré a pescar cántaras Cabrón Ya llevas tres piezas Yo he sacado Nada He tenido dos picadas Y gracias No vais a el pequeñín este Le pican Que va a tardar 14 siglos En llegar abajo Algo le ha tocado Como no tocan No tocan Tío Esta caña Joder, que sensibilidad Como tiene la puntera rígida Seguida hacen Tac Te pican Ahora me han dado un toque Vamos a ver Si me engancho Esto seguramente es eso Alguna cántara o algo Le ha pegado un poco en la cola ¿Te querías mover o qué? Si Que no veo nada Vale Dame un segundo ¡Oh! ¡Fua, tío! Me ha picado en bajada Se lo ha llevado Sí Ese sí era guapo Se lo ha llevado para abajo Tío Cago en de ahí No lo he clavado Tío Lo ha cogido de atrás Seguro Muy mal, ¿eh? No llevar un assist Muy mal, David Este de 10 gramitos Parece que le cuesta más ¿No? Un pan más pequeñín ¡Uepa! ¡Uepa! No, no, no Eso ha sido un vacoretono o algo ¡Bum! Al loro crea que es que hay por ahí delante algo Liándola Pero teniendo en cuenta la vacoreta que hemos visto hace un momento ¡Oh, oh, oh! Dani, 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 Dani ¡Buah! Vaya doblada, chaval Lo lleva, lo lleva Lo puede sacar Sí, señor, Dani Cantarote seguro Porque eso iba a media agua Eso Eso No tenemos alabre ni nada, ¿no? ¿Te has traído tu alabre? Sí, hay uno aquí abajo A ver, ¿dónde está? Aquí abajo ¿Dónde? Bajo el de esto Aquí abajo Chávez El cantarote ¡Buh! ¡Qué guapa, Dani! La madre que te trajo Se ha robado el de ella sola Ella sola Te he dicho que esto es zona de cántara Y donde hay una Puede haberle gordas ¡Buh! ¡Qué guapa! Un chico Rosita ¡Máquina! ¡Cabrón! ¡Ja! ¡Ja! ¡Se acabó ya, hombre! ¡Toma! Te ha devuelto el cebo Mejor Hay que ahorrar Sí ¡Qué cabrón! El otro día el que usábamos era el de Joan Igual El mismo Lo que suyo es tangible y este nuevo ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Está con 10, no! Esos son cántaras, tío Me pican al vinilo también Cantaroite Vaya Seguro A ver si no lo ha destrozado No Menos mal ¡Oh! La la has clavado, ¿eh? No he traído equipo para el vivo Mira el señor Dani con el jeep Lo que... El jeep falseado Porque la ha puesto... Ah, no, no la has puesto nada Pensaba que la habías puesto cebo Se ha sacado una... Una menola de estas Esto al vivo puede servir, sí ¿Esto qué? Esto no vale para gran cosa Si no, agua No, al agua Hasta luego, amiga Tenemos ahí la Full Stars Paradita Con su... Happy Heal de 10 gramos y 8 centímetros La iremos probando A lo largo de la mañana Ahora... Entra en juego la Rocky Finete He metido una cabecita plomada ¡Uy! Esa caña está enseñada, ¿eh? ¡Joder! Está así He metido una gamba de McBite Y le he puesto un anzuelo Asis Con un poco de... De delicatessen Esa caña sabe de qué va el rollo Esta... Esta sabe pescar Esta sabe pescar La otra olía a fibra, todavía Huele a nuevo, ¿no? No le ha molado No les molan a los peces aún El olor a nuevo He llegado al fondo Por supuesto, no están picando Y lo llegó Vale Así o llegar Y claca ¿Qué será? Bacote, serranote Tira, ¿eh? Se mueve nervioso Parece esparido ¿La cántara o qué? ¡Ey! ¿Cómo tira ahora? ¡Hostias! ¡Epa! Sí, es cántara casi seguro Vamos a ver Ahí se ve platear ya ¿Qué tal abre? Cántaroite Cántaroite ¡Opa! ¡Qué guapa! ¡Sí, señor! ¡Uh! Lo he robado de la nariz O sea, no viene ni por la boca ¡Qué guapa, Kraken! ¡Unda que no! Esta estará deliciosa Para la saca ¡Hala! ¡Qué guapa! ¡Eso! ¡Epa! ¡Qué guapa, Kraken! ¡Vamos! ¿Te las había dado a ti? A ti, goña Vamos a cogerlo fuerte Vamos a cogerlo fuerte Muy bien Muy bien Muy bien Eh Ni Asist, chaval Joder Lo ha llevado todo Me ha comido hasta el Asist Me cago en Pocos Y empieza a bajar Y empieza a bajar Y empieza a bajar Vamos Vamos Lo llevo ¡Oh! ¡Cómo tira! ¡Uh! ¡Mira para abajo! ¡Oh! Ha buscado fondo ¡Eh! ¡Vámonos! No sé si llegará a ser tan grande Pero tira con ganas ¡Wow! ¡Qué buena picada, tío! ¡Oh! 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 Salgo Muy guapo ¿Eh? Muy muy guapo, tío ¡Oh! 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 ¡Mama! ¡Qué salgote! ¡Sí señor! ¡Hermano! ¡Brother! ¡Oh! ¡Guapo, guapo! ¡Qué guapo, tío! Se ha comido la gamba Pero bien El langostinoide se lo ha tragado bien ¿Eh? Al final va a ser verdad que solo pesca la Rocky Ya me está pegando Vamos Otra picada Y no lo llevo En serio Ahora te he pillado Ahora te he pillado amigo Ahora te he pillado Vente a vernos hombre Somos amigables Una otra Una otra acá Una cantera No hace falta Guapa guapa Que guapa tío Si señor amiga Gracias por venir Guapa eh Es más pequeña tío Que guapa Les gusta eh La gambita de más baja Vamos que viene tragada Del asis Hasta el culo Hasta el culito Vámonos crackens Vaya cántara más hermosa Gamba de McBike Cabeza de dartín 7 gramos Cantarunte Si señor Ya ves Que guapa Pues nada Pues va desparido la cosa Mirad ¿Por qué puñetas llevas puesta la capucha? Tengo frío Aquí estamos a la sombra Dani me lleva a sitios sombríos Una más que se viene Que guapa Ya ves Vámonos Mira como está El pez pasto Aquí delante Mirad kraken ¿Lo veis hervir? Que barbaridad Que barbaridad Uff Tiene que estar infestado Por ahí abajo De oblada O vete a saber Mira, mira, mira Mira, mira Vamos Vamos A ver Que viene Esparido O sea No es vaca Ni cerrada No Como ha tirado ahora Vámonos Gryakins Vámonos Con Gryakins El que viene por aquí No parece grande O al menos Se deja llevar ahora Una cantarita Nada, nada Guapa Hola amiga Y Adiós Hasta luego Guapa Epa Epa Vamos Ah No lo he clavado Vamos Clávate Ahora Ahora sí Ahora te has clavado Vamos a ver Que sale Esparido Sí Otro Vamos a ver Epa Como tira Otra cántara Oh mamá Me da salabrillo Bueno Me tendré que auto ensalabrar Porque el señor Dani Pasa de mí Oh yes Gambitas de McBite Y langostino Como dice Joan Pescando con chetos Sí señor Uh Que cantarote Pa casa Buenísimo Buenísimo Oh mamá Ah Sultado No Se ha soltado Ah Qué lástima Vamos Vamos Joder Otra vez Venga Clávate amiga Sigue insistiendo A ver Voy a dejar caer A ver si lo clavo Al siguiente Vamos Cógelo Todo tuyo Vamos Ahora la llevo Uh Cómo tira Sí Guapa Oh yes Baby Oh Qué cabezazos Oh Sí señor Sí señor Sí Vámonos Salabre Salabre Seguramente otra más Charco No Cantala Cantadita Y ahí está Cracker Sí señor Otra más Al assist Guau Qué guapa Todas de unos 30 largos 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 Qué guapa Tira Una más No te basta Toda la que he sacado Qué bueno Tío Qué gozada Lo estoy gozando Cracken Lo que hago es corto Y levanto Y lo voy trayendo Suave Gracias al recorrido Te lo encuentran Ya me lo han encontrado Otro Yo no paro De recoger Porque lo que quiero Es que me pique Agresivamente Ahora lo ha cogido fuerte No se ha clavado Si veo que no me pican Es porque me he levantado Mucho Vuelvo a dejar caer Ahora Ahora Buah Vaya picada Sí señor Vamos Uf Cómo pesa Buah ¿Qué es esto? Se tira muy raro Qué cojones No sé qué es Oh Cómo tira ahora Oh Oh Dani Oh mama No sé qué es Pero Pesa Un parguete No sé Pero O a lo mejor Es una gata Que le he robado Rara Hostia Cómo tira Es eso Un dento Un pargo Creo que es un pargo Un pargo Un pargo Sí señor Señor Vámonos Objetivo Conseguido Pargo Y cántara Eso era Mi objetivo Crackens Boom Sí señor Mira Había reventado La gamba de McBite Qué bueno Sí señor Brutal Están en el corte Te lo he dicho Dani Vámonos Crackens Ese parguete Ahí guapo Sí señor Ha cogido el assist Qué guapo Buah Brutal Este Este Si me lo voy a llevar Vaya Saliera más Lo soltaría De este tamaño Pero este Está guapo Guapo Ya Y yo Necesito comer Que ya no tengo Pescado en casa Qué guapo Buah Qué pescada Tío Sí señor Se han limpiado Vamos Cogelo Es tuyo Cogelo Ya está Se suelta Se suelta Al amigo Ahora lo clavo Ahora lo clavo Y tira Así que tira Oh mamá Oh Vamos Sí señor Seguramente otro cantarote ¿O qué? Ahí viene Cantarote Un poquito más pequeña Que las anteriores Pero guapa ya Guapa guapa Sí señor Vaya Qué festividad El despasto Que hay por aquí delante Están agresivos Además piensa que Llevo muy poco peso Entonces cae muy lento ¿Sabes lo que eso significa? Que lo ven desde A tomar por saco Y lo siguen De hecho le pican Muchas veces en caída Venga Cogelo fuerte Ahora 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 lo has cogido bien Ahí Muy bien Ust Qué como tira ahora Buah Buah Ja 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 Muy bien Así me gusta Hermosa O hermoso Porque A veras tú Cómo cabecea esto Vámonos Oh Podía ser esto también Claro que sí ¿Cómo no iba a ser? Obladote Ja 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 Sí señor Ja ja Por supuesto que sí Por supuesto que podía ser La mama oblada Ja 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 Brutal Brutal Qué guapa tío Buenísima Para comerla Va que no Chaval Buah En caída Amigo En caída Buah Vamos Uff Como tira Oh No lo puedo mover Vámonos Ahora 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 viene Regular Ostias Estaba a ver Cómo salía el hilo Rápido He dicho Raro Hostia Busca pared Oh Qué guapo Vamos A ver qué será A ver qué será Que se dejará Que se dejará ver Por aquí Si se deja ver Uojojo Cómo tira Oh Mama Un sargote Crackens Un sargotaco Otro sargotaco Buah Qué guapo tío Cómo ha cogido La gamba The most bite Brutal Brutal Vaya bestia Colega Es más grande Que El anterior Tu Buah Bum Sargotaco Mutante Mira cómo ha cogido La gambita de McBuy Con la cabecita de Darting Brutal Yeah Crackens Qué pasada Tío Este hace 800 Está gordísimo Gordísimo Ronda En los 800 Para kilo Hostia Qué bestia Buah Cómo se ha clavado La cabecita Ya ves Me lo voy a quedar Obviamente Ahora Destruida la gamba Bueno Crackens Vaya sargot Que querrón Uff Brutal Lo que yo te diga Hoy de nuevo el congelador Buah Vaya gozada Vamos Sí señor Lo que pasa es que no me voy a ir todavía Dani Uff 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 Otro sargote Mutante Hostia cómo tira Me lo ha cogido a media agua No ha llegado abajo Uff 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 Qué cabezazo Mete Sí señor Trabaja la Rocky Me canso de decir Que la Rocky Es la hostia No, no, no Parece Otra cantarota Pásame el saleybron Oh mama Sí señor amiga Sí señor amiga Oh mama Si no es la más grande de cerca De las que he sacado hoy He perdido la gamba de my bike No, no se ha perdido No, no se ha perdido No, no la tiene Joder Vaya bestia Dani Uff Mide casi dos palmas Brutal Joder Ah, caberón Venga Venga Clávate Vamos Ahora ¿No? Ahora lo clavo Me cago en la leche Vámonos Dani Decías que no nos íbamos Si no se acaba otro bicho Oh, como tira Uff 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 Se ha caído Dani Mama Sí señor Uff Langostina Oh yes baby Vamos a ver A ver que viene por aquí amigos Que quiere venir por aquí Oh, oh, oh Un barracudote Tírale Me cago en mi vida Mira que pedazo de barracuda Ahí está 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 Justo debajo de tu allí O sea Justo encima De hecho Vaya barracudote Tío Buah Era enorme Tú Va detrás Pero Bestia Una bestia Una bestia parda Tú Arriesgar Mamma mía Vaya pedazo De carro Sí, sí, sí Sí hermana Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé A mí también me duele Baby Dios Qué gorda Qué grande Qué todo Sí, sí Sí De hecho Es buena idea Dani Vale Ya lo que hemos visto Esa barracuda Voy a tirarle con el Happy Hill Vamos a ver Así en paralelo Por ejemplo A ver si la hiciéramos picar Sería ideal el otro El más largo Pero Está puesto este Lo que hay Era Así Más o menos Ya era guapa Ah, la he llegado a ver Bueno, Crackens Pues vamos a hacer un pensamiento De cambiar de estrategia Ahora vamos a comer algo Al final No vamos a hacer Cachancú A pesar de que Podríamos ¿Eh, Dani? Joder Vaya liada Mamma mía Que de cántara Que he sacado Pargo Un par de sargos mutantes Me picaba esta mañana No he sacado nada Llevo ya tres Yo, toma La arrasada Vaya pasada Qué pasada Qué pasada Es que son Es que son enormes Mira, mira Mira qué sargo Mira qué cántara Buah Brutales Brutales Ya ves, tío Una oblada Hay de todo Increíble, tío Qué diversión De hecho Las hemos dejado Pues me siguen picando Ahora acaba de Soltarse una Aquí tengo el sistema Con el que las he estado pescando La cabecita plomada Y una así Es decir Tenía Tenía Y Gamba Las últimas han salido así Ya no tenía Ya no tengo Gambitas de más bite Me queda una No he decidido no poner Y he pescado solo con el langostino Y funcionaba que te cagas Dani lo ha probado también Pero como su caña es un poquito más rígida Y tal No notabais Le quitaban la comida Y nada En fin Vamos ahora Lo que he dicho A un punto donde sabemos que a veces hay perderoles Dani A ver si los encontramos Y quizá ya en Puba Si hay suerte o algo Haremos un poquito Le daré un poquito a La full start Con el señuelín este Y después Iremos a Mar adentro ¿Eh señor? A buscar ¿Qué? Carroche Cabracho El carroche Claro que sí Hinchicus tochos Sacaré la Procaster De 20 a 120 gramos Le meteré Hinchicutaco Y a ver si Logramos encontrar un Cabeza roja Vamos a ello Hoy yo voy a comer Aquí tengo unas pechuguitas de pollo Y unas salchichas De pollo también Una torcita de arroz Y tira, tira Mientras vamos yendo Hacia zona profunda ¡Mmm! Huele a gaspa Ahora vamos Allí Allí en medio A 70 metros de agua Ahora montaré la otra caña Meteremos el carretote Hinchicut de 200 gramos Y para abajo Dani ¿Hay carroche o no hay carroche? Veremos Ya veremos Ya veremos Claro, ¿eh? No pica ni un serranito Si quiera Ahora ha pasado Otra vez Los arrastreos Pues ¿Qué hacemos? ¿Nos acercamos? Sí, sí No vamos a pegar Pues nada Vale Llevo algo Ya Vamos a ver Si cojo algo más Tengo mucho anzuelo aquí Bueno, parece que se ha soltado Bueno, lo mejor Lo voy a aplicar Amigo Vale, bueno Un par de pesadetes O uno No sé Tira Bueno, más que tiras que pesan mucho todo el sistema Ya me lo imaginaba Bacote Hola La señora vaca Me han comido el calamar del suelo Dado ya el rotundo éxito que hemos tenido Pescando en chico los carrochos Pero ahí, ahí buscando, busca Hemos decidido pegarnos a otra zona de pared No a la misma donde estábamos antes Esa zona la dejamos descansar Para otro día Y vamos a investigar por aquí A ver si encontramos nuevas cántaras Opargos o algo Y yo he vuelto Al sistemita de Cabecita plomada con Asist Ahí se ve el Asist Ahí se ve la cabecita plomada Y la angostinazón Pero Ni corto ni pedestoso A tope Vamos a darle un poco más Dani, saca ya el puñetero dentón Coño Todos los días haciendo jigging Está concentrado Está concentrado Oh Oh mama, chaval Oh mama, tío ¿Tú sabes lo que ha tirado? Dios, se empieza a ver salir el hilo a tope Cerrado No sé cómo no se ha clavado Lleva dos anzuelos ¿Tú crees? Podría ser Oh mama, tío Marca el punto Dani Este sitio es bueno Márcalo En la sonda Para otro día Para volver Sabemos que es un punto bueno Interesante Marcarlo en el GPS Hay que acostumbrarse A ir marcando Ya ves Lo ha reventado Oh, qué pecada ¿Vamos? Sí Te enganché Amigo Vámonos Se ha ido hacia la roca el cabrón No me jodas, tío No sé si lo saco Si se enroca más No lo voy a poder sacar Que eso seguramente es un mero Mira, ya está Ya ha salido Se ha soltado Joder Me cago en la puta Sí, buenísimo ¿Todo después está su puta vez a mí? Sí ¿No tengo que reír también? No Está prohibido reírse Vamos 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 A ver qué viene Bueno, esto parece que no es una vaca Un serrano Creo A ver qué viene por aquí Una muy grande Es un tipo de espálido Una cantarita para no variar Ah, pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal en mi línea Guapa, guapa Sí, señor Ya ves Cántaroite Boom Guapa Vaya Sí, señor Bueno, parece que también hay por aquí Márcala, señor La zona ¿Nos movemos o no nos movemos? No Márcala, en serio Que aquí hay cántara Vamos a ver, señor Daniet Que se haga por ahí Es una variada Es una variada Oh, sí Con un Jig Qué máquina Sápico fino con Jig Qué grande, tío Bien cogido, ¿eh? El triple No van de broma Tienen hambre Hostia Buenísima Uy, eso Eso no está yéndote bien A ti, ¿eh? Si no puedo sacar el hilo No lo puedo arreglar No Vamos Te he pillado, amigo Y esto no es vaca Echa rama Uy Uy Como tira Ahora viene para acá ¿Viene? Si Viene nadando para acá Literalmente No sé qué Pero ya no tira No tira nada Ahora tira un poco Mira Otra cantadita La iba a soltar igual Así que Adiós, maja Se fue Vamos Vamos ¿Qué es? La quitan Hostia Un esparrae, tío Microscópico Amigo Que te vaya bien en la bajada Vamos 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 Señor Para finalizar ¿Qué? Vamos a ver Para finalizar la vaquita Serranito ¿Qué será? ¿Qué será, será? ¿Qué será? Vaca Una vaquita A la amiga Se acabó el día Gracias por venir Alido Let's go Muy bien Crackens Pues He aquí La gran pescada de hoy Vaya sargo mutante Pedazo de cantarotes Brutales Pargos Dani Lo hemos cozado duro Tú lo has cozado duro Yo no quería decirlo Pero Es increíble, tío Yo que venía con la intención De darle a la Full stars Ahí más o menos se aprecia El color Lila Con los Happy Ears Lo hemos probado Ha habido un par de picadas Pero Oh mama Cuando he vuelto A la señorita Rocky Finese Mamma mía Cabecitas plomadas Langostino Gambitas de McBite Os dejo por aquí abajo Enlaces Para llegar a Top Lures Donde las podéis comprar Las gambas de McBite Por si queréis Las cañitas de rock La Rocky Finese Sé que es con la que Lo he gozado duro Ya veis como funciona También la tenéis Ahí en la descripción Brutal Crackens La full stars En la mano Me ha encantado Habrá que ir usándola A ver si sacamos Pescado con ella Te voy a dejar Enlazado por aquí Una jornada de pesca Brutal Donde el señor Dani y yo Sacamos tres pargos Guapísimos ¿Eh Dani? Y de todo Y sería salido de todo Tío Brutal Vacas Cerrado Yampuga La fiesta Fue una fiesta Te la dejo enlazada por aquí Por si no lo has visto Y te voy a dejar otra más De otro día también Muy guapo Que ese seguro Que no lo has visto Que salí con Junete a pescar De costa De todo también En fin Crackens Como veis Se me levanta viento ya Con este bello atardecer Que ya hacía mucho Que no lo decía Dani me lo decía Ahí lo tenéis Qué guapa en Mallorca Joder Me despido Dame un buen like Suscríbete Que te suscriba Te he dicho Dani Suscríbete Y nos vemos pronto Chao Dani Adiós Adiós Adiós